Me parece que voy a ir a una fiesta en la constructora. Voy a... por aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú? Por aquí no es la salida. Sí, por aquí es. ¡Eh, eh, eh! ¿Se puede saber qué está pasando? Es la despedida de Sultana de Rubí. ¿Acá en la constructora? Cuando es la futura esposa del gerente general, ¿no? Sí, ya sé, pero... Ay, joven Nicolás, qué churro que estás. Sí, obvio, perdón. Disculpe, lo que pasa es que mi mamá ha tomado un poquito. Un poquito. ¿Tu mamá? Oiga, señor, ¿usted no es... no es... no es la señora que vende flores en las lomas? No, no, no. Yo soy la mamá de Rufina. Rufina. Mi hijita. Rufina es mi hermana. Ok, está bien. Ay, está un poquito mal, ¿no? Bueno, disculpe, señor de las casas, si los vendemos con tan deligrante espectáculo. Vámonos, mamá. No, no, ¿a dónde van? ¿Va a tomar un taxi? No, ¿qué taxi? Yo las llevo a su casa. No, no se moleste. No, no es ninguna molestia. No puedo permitir que saques a tu mamá en ese estado por la puerta principal. Vamos, yo las llevo para el otro lado por la salida del estacionamiento. Vamos, señora. Pero no, yo, yo feliz de que un hombre tan guapo me lleve del barrio. No, no, señora. Yo feliz de escoltar a una mujer tan guapa como usted hasta la playa del estacionamiento de la computadora. Al fin se quedó dormida mi mamá. Ah. Gracias por ser amable con ella. No tienes nada que agradecer, en serio. Oye, más bien quería disculparme contigo. Fui un poco malcriado en la mañana. ¿Poco? Bueno, reconoce que tú también fuiste grosera conmigo, ¿no? Bueno, me estaba defendiendo de usted, de todas las cosas que me decía. ¿Tú estás bien? Sí, yo no soy de tomar mucho. Bueno. Bien, entonces yo creo que ya me puedo ir yendo a mi casa. Sí, gracias por todo. Ya te dije, no tienes nada que agradecer. Bueno, yo creo que ya me tengo que ir para que tú puedas descansar. No, 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 no te vayas. ¿No? Digo, no te vayas porque acéptame un pan con lomo. Oye, chiquita, ¿tú tienes panes con lomo saltado preparados 24 horas al día? ¿Qué te pasa? No, en realidad no, pero te puedo preparar uno. No, no te quiero molestar, es tarde, olvídate. No, no es ninguna molestia. Quiero agradecerte por haber ayudado a mi mamá. Acéptame el pancito. Ay, ay, es imposible decirle que no tus sándwiches lo vamos a saltar. Siéntate y espérame mientras te prepara el sándwichito. Bien. Felizmente sobró ají del que tanto te gusta. Sí que me gusta. Sí. Bueno, a ver, acá tengo un poquito de carne, aquí tengo tomate, cebolla, perejil. Oye, ¿quieres que te ayude con algo? ¿Quieres ayudarme? Sí, supongo. Corta la cebolla. ¿Cómo? Oye, pensaba que esto de la cebolla era mentira. ¿Nunca antes habías cortado cebolla? No. ¿O no siempre hay una primera vez? Así dicen. ¿Terminaste? Sí, no, no, en verdad la cebolla terminó conmigo, llévatela. Bueno, la cebolla lista para el lomo saltar. ¿Esa eres tú? ¿La que está en la foto? Sí. Estás igualita, ni siquiera creciste. Ja, 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 qué chistoso. Es una broma. ¿Y esta es tu mamá? Guapa de joven, ¿se parece a ti? No, yo me parezco a mi papá. ¿Y de dónde está él? No se abandonó. No hay nada más que decir, tiene la historia. Ok, no dije nada. ¿Y esta persona sí es una chica? ¿Quién es la chica que está entre tu mamá y tú? Ella es Rufina. ¿Tu prima? Es Rubí. ¿Rubí? Rubí San Román. ¿Se conocen? ¿Estuvieron juntas? ¿Son amigas? Ella es Rufina Sánchez Román. No entiendo. Yo soy Milagro Sánchez Román. Ella es Rufina Sánchez Román. Yo sigo sin entender. Rufina es mi hermana. Rufina Sánchez Román. Rufina, venga. Te voy a ir al baño. ¿Aló? ¿Aló Claudia? Soy Rubí. Debes estar muy desesperada como para llamarme a esta hora de la noche. ¿Problemas con mi él, Ignacio? No. Con mi mamá y con mi hermana. Tienes que ayudarme, Claudia. No pueden ir a mi matrimonio. Dios. ¿Aló? ¡Vaya! Hasta que al fin te dignas en contestar. Al fin contestas. ¿Ah, mamita? ¿Te sentí molesto? ¿Cómo querés que esté, ah? ¿Cómo querés que esté? Si publicas una foto con el tipo ese en el Facebook y todo el mundo la comenta. Ya, ya. No, no, tranquilo, tranquilo. Ya, 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 ya. No, sí, yo entiendo, claro. Es el hijo de tu jefa. Y fue a visitarla. Y se tomaron la foto, ¿no? Sí, qué lindo, qué bonito. Sí, está bien, está bien. No, 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 Fernando, no. No, tranquila, yo no estoy celoso. Todo... Todo bien, todo bonito. Sí, sí, sí. Pero, pero, de verdad, no... No me vas a colgar fotos, peé. De verdad, peé. Lastima, peé. Ya. Ya, sí. Ya, no, todo tranquilo. No, 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 estoy celoso. Todo, todo bien. ¿Qué querés allá? Ah, ya son las 11 de la noche, peé, ¿no? Ya, peé, entonces duerme, peé. Ya, descansa tranquila, peé. Ya. Tranquilita de dormir, ¿eh? Por favor. No, no, no te preocupes. Yo acá... Acá estoy tranquilo. No, no voy a salir pa' nada. Sí, acá la píxeris está aquí. Vigila, peé. Esa píxeris. La píxeris. Sí. Sí. Ya, mi amor. Ya, descansa. Ya. Cuerga. No, no, cuelga tú. No, no, cuelga tú. Cuerga. Ya, ya, ya. Un, dos, tres. Ya, voy a cuelgar, ¿eh? Fuerte bien, ¿eh? No pasa nada, ¿no? No pasa nada con el... Sí, sí. Ya. Ya. Chao. ¿Y? Ah, ra. Ah, tranquilo. Fernandita no ha sacado las pies de plata. Ya, ve. Eh, con lo fácil que era aclarar todo esto. Usted le cree, ¿verdad? Claro, pues, tengo que creerle, ¿no? ¿Ah? No tengo motivos, ¿no? O sí. Da, 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 da. T estate. Adolfo.